¡Ay, los caminos! ¡Ay, adiós! ¡Sangre, comandante! ¡Ay! ¡Comandante! ¡Venga, vengan a levantarme! ¡Ay! ¡Mare! 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 ¡Nicolladera! ¡Ajá! ¡Odejad, mis cariñitos! ¡Mare! ¡Niño, los residentes, los ponemos en práctica! ¡Oes un cum, cum! ¡Ajá! ¡Mare! 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 ¡Ustedes los buscaron! ¿Quién? ¿Quién sino las otras pacíficas mujeres queremos vivir en paz? ¿Así no? ¡Así que es! ¡Pero no! ¡Ayuda la vení ustedes! ¡Dale y dale con sus cosas! ¡Pues bien papito! ¡Es por eso que las mujeres prolongaremos la huelga del limón! Espérate, 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 ¿cómo se huelga del limón? ¡Es una nueva tienda! ¡No papito! ¡Te lo voy a explicar! ¡Yo su boca y cada oreja! ¡Es una huelga pero contra de sus cositas de ustedes! ¡Es más que voy a dar una demostración de cómo va a ser la cosa! ¡A la Sagrada! ¡Venga aquí! ¡No! ¡Pero mucho ojo comandante! ¡Deja ver cómo lo va a ser! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué poco de nada! ¡Descanza! ¡No es así como lo ven! ¡Mientras más lo aprieta! ¡Nada de nada! ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo que por qué? ¿Te parece poco que ustedes se hagan perdiendo el tiempo en los víctimes en la estandina? ¿Te parece poco? ¿Qué? ¿Y solo por eso tomaban el palacio municipal? Y por otra cosa querían. Ya estamos hartas de que se gasten el dinero del pueblo en sus zambayas. Lo único que hacen es embrutecer a nuestros maridos con el chupe. Así que, como si no cumpiéramos como ustedes manejan el dinero, que pueden hacer lo que les dé la gana. Es muy chulito que les acabo de vender, porque de aquí no sacan de un beso, ¿lo quiero? ¿Y creen ustedes que se los vamos a permitir? Ni crean que es tan fácil manejar los dineros. Cuéntame equivocado, porque si nosotros sabemos que más a los dineros de los chacos, hay que ser linda para toda la semana. No hasta que haya difícil matar el dinero del pueblo. ¡Bien dicho, doña Solita! ¡No lo pudiste decir más mejor! Así, que ya lo saben, ¡aquí estamos bien padadas! ¡Si no pende la presente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si me embrumearon! ¿Qué? ¿Acabo que nos lanzaste como capitata? ¡Ja! ¡Ya se lo suene! ¿Dónde sacas de poder manejar las políticas? ¡Ni si así fuera, qué! ¡No nos hemos querido meter, porque pensábamos que cambiarían! ¡Pero nos aislaban! ¡Es más! ¡Bien recuerdo! ¡Que cuando los dineros gobernaban! ¡Ahí está! ¡Los otros nifosos temían! ¡Pero no! ¡Apenas se nos dio los votos! ¡Ahí está! ¡Hasta amenazadas nos llevaban a votar! ¡Cuando yo chanquería decir algo, mi marido me callaba! ¡Puchis! ¿No es obligación de ustedes no meternos en lo que no entienden? ¡No! 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 ¡No deberían de cambiar! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que ya está chumoguito! Quizás eso maturó que tenía una puerta que vivía antes. El pueblo iba a buscar al candidato a su casa. Con voladores. ¡Pum! Y luego lo llevaba a su casa para que sea presente. Hay un cierto, con dos voladores, ellos no cobraban nunca nada. ¡Mmm! Y me contó mi abuelito, que desde que se empezó a cobrar, ahí está. Hasta que ya lo hacen ahora. Así que es por eso, que desde ahora no solamente queremos democracia en el pueblo, sino también en nuestra casa. ¡Así es! En nuestra casa. ¿Qué tiene que ver acá, boletán? Fue mucho. En la casa, el trabajo está mal distribuido. Ustedes dicen que son los que trabajan. Y que los dan los gastos. Pero no hay pastel. Nosotros también trabajamos. Nos partimos el lomo en los quehaceres de la casa, haciendo el lavado y el planchado. Hasta el lavado de su padero dijo aquel. Así que ya lo saben. Y hasta ahora también ustedes tienen que ayudar a los quehaceres de la casa. ¡¿Qué?! ¡Estás locas! ¡Estás guida! ¡Estás mamada! ¡Eres comandros de mujeres! ¡Estás locos! ¡Estás guida! ¡Eres mamados de Dios! ¡Esto les han hecho feer! Y nosotras también chancenemos la culpa porque lo decimos, pero es como lo hago el chorre. Ajá, ¿y cómo le pides hacer para arreglar las cosas? Fácil, como hundo a la vaca. ¿Como hundo a la vaca? Fácil, loca, tú lo único que hundo es lo de tu reto. Oye, seas más bruto, papi de veras. Vean, que lo voy a explicar. Yo, cuando hago la vaca, primeramente lo que hago es enredar el hilo y hacer bolitas. Pues bien, cuando hago estas bolitas, me pido que el hilo viene fallado. Pues se lo quito, pues si no me pido que se lo pongo, mi amata se revienta y después se echa cérpeza. Y si lo empato se ve feo. Es por eso que así lo vamos a hacer también con la política. Mamá, no entiendo nada. ¿Qué tú entiendes que si antes nos fijamos de todos esos que no sirven y están fallados y encima a la cuchis, no échala a perder nuestro pueblo? Porque nuestro pueblo necesita una maca fuerte. ¡Echa por mujeres! ¡Hombres trabajadores! ¡Así es! Pues no me competes. La política tiene cosas hombres y las mujeres obedecen. Hay un acta hecho más y más. Me entra nada dentro de mi cabeza. ¡La hueco! Es que no importa, pero nosotras seguimos en pie de lucha. Así, pues si no se me salen los cuadrados de cristal, voy a mandar a hablar con el senador Marguerita. ¡Sáquen! ¡Ay, qué miedo! Ya lo saben. ¡Venga! ¡Venga! ¡Todos los felices! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo vino cuando llegue dentro de Mérida! ¡Hueco, donales! ¡No se vayan! ¡Mámenos de marco, casi esas viejas de violencia del pueblo! ¡No les saquen! ¡Ahorita se los mando! ¡Comandante! ¡No es para mí! ¡Y aquí sí! ¡Ustedes, chiquiquiqueras! ¡Y ahí les mandamos a ver que... ¡Vámonos! 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 Así que un diablo a Marguerita no va a poner en política. ¡Qué es mi cariño! ¡Qué tan dejeis! ¡Ya no se me entiende! ¿Qué creen? ¿Que vos no podemos hacer nada ahorita a nosotras? ¡Ay, nos dejan solas por verse bien a todos! ¡Esto no lo digo por mil días de viejita! ¡Sino por los caballitos que empiezan a brotar! ¡Y este es justo pues se teguen así nada más! ¡Máre, la verdad! ¡Pero también las cosas que daba chambielitos! ¡No más! ¡Mira, no es mi autoquita! ¡Era eso mismo! ¡Aquí ustedes van unos cusculinos que andan buscando! ¡Por ahí, ¿quién los calientan? ¡No es mi autoquita! ¡Pero también los calientan! ¡No es mi autoquita! 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 ¡Nos vengo la verdad! Gracias por ver el video.